Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Reto 4 Elementos. Vemos que para este capítulo 57, Ricky y Mariana no la está pasando nada bien en el inframundo. Pero según dice Mariana, que esto les ha ayudado un poco para descansar. Para este avance, las duplas verdes, celestes, azules y rosadas se enfrentarán en una pista de aire bastante difícil. Por su parte, Alexis, antes de empezar la prueba, reta a Rodel y a Lucy de la dupla rosada. Se puede ver durante el avance que a Lucy le está costando demasiado esta pista. Según spoilers, que los celestes y los rosados irán también al inframundo como los morados. Y se está diciendo que también los eliminados son Lucy de los rosados y Alexis de los celestes. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios.